Bueno, una cosa también importante es que para los restauradores, antes lo decíamos, es muy importante que las mascletas o este tipo de eventos salgan del centro de la ciudad, pues para, por ejemplo, para la zona del Pau 5, la semana que viene en los juzgados, la semana pasada también en la zona del mercado, con lo cual es importante también diversificar esas mascletas que tengan también opción los otros puntos de la ciudad de Alicante, como es el caso del Pau, donde nos encontramos ahora mismo y que se pueda disfrutar de una mascleta, por ejemplo, para los vecinos del Pau, pues en casa. Pues sí, la verdad es que es un placer tener tan cerca porque siempre había que hacer un desplazamiento y aparte estas mascletas experimentales, como yo les digo, están muy bien porque son zonas ya muy habitadas, con muchas ganas, con calor, con energía, con el mar al lado y la verdad es que es espectacular, o sea, estamos todos encantados de la vida, es maravilloso y bueno, y ahí te cuento lo que vamos a comer y beber y disfrutar. Bueno, porque además estamos... ¡Viva las hogueras de San Juan! ¡Viva las hogueras! Ahí está, bueno, porque estamos en Casa Lozano y Casa Lozano lo que nos da es eso, pues el privilegio de poder comer aquí, de poder llevarnos la comida si queremos a casa, que tenemos aquí, bueno, hoy habéis preparado un montaje impresionante, impresionante sobre todo para albergar, pues eso, a todos los amigos que vengan a disfrutar de la maglera, que puedan venir aquí a tomar una cervecita y a comer si hace falta. Bueno, aquí se puede tomar una cervecita, comer de todo, hacer muy buenos amigos, somos todos una super familia y lo digo de verdad, y el caso es que, bueno, por cierto, no solamente se disfruta de este barrio en la maglera, sino todo el año, todo el verano, esto es una pasada, está muy bien, estamos encantados y ni te cuento la vecindad que tenemos aquí, esto es de verdad increíble. Increíble. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué representa para el sector de la hostelería el que venga a la maglera de casa? Pues fíjate, todo. La armonía, la alegría, el desfase, porque es un desfase, pero bueno, todo. Sí, muy bien. Y la comida estupenda, que no os olvides, hay un cochinillo al horno, que madre mía el señor, y la pierna de cordero. Todo, todo, fíjate. Fíjate, fíjate, el calamar que viene de ahí, de la bahía, y dice, y por la bahía. Pero viene andando, ¿no? Viene andando el calamar. No, lo traen en pasacalle, hombre, es fresco. Hola, buenos días. Buenos días, José. Bueno, ¿qué tal? Todo preparado para la maglera, había que disfrutar de la maglera, hay que disfrutar de la maglera, y nos hemos venido a vivirla en primera línea de la playa de San Juan, en el Pau 5. Totalmente. Alicante, ya de por sí, es la capital del mundo, lo tengo claro. Pero además, Casa Lozano, sabéis que tenemos ahí un algo especial. Claro que sí. Y si la mascletá estuviese aquí todos los años, pues sería brutal. Sería brutal. Y luego el ambientito que tenemos aquí... Hay que hacer un llamamiento a que haya mascletá todos los años aquí. El ambientito de aquí, esto ya es de otro... Subímoslo al siguiente nivel, por supuesto. Oye, que tenemos aquí, como decía aquí el amigo de Casa Lozano, prácticamente toda la familia, ¿no? Aquí no se escapa nadie. Claro. ¿Somos todos familia o sois todos familia? Somos todos familia. Sí. Pero cuando llega alguien con buen rollito, como es el caso, lo incluimos en la familia. No le ponemos el apellido, pero casi. Pero casi. Pues aquí, disfrutando de las oberas en Casa Lozano, aquí con nuestro amigo Ramón. Muy bien. Bueno, ¿qué va a aportar hoy Casa Lozano? Bueno, pues sobre todo, pues albergar un poco a todos los amigos que estén aquí disfrutando de la mascletá, que se puedan venir aquí a tomar una cervecita y a disfrutar de la mañana, ¿no? Hombre, claro, ten en cuenta que él ya de por sí siempre tiene mucha clientela, muchos amigos. Es la casa donde siempre quedamos, ¿no? Toda la gente que le conocemos. Y hoy, pues mucha más gente y así, pues le conocerán más gente y lo vivirán mejor. Bueno, pues seguimos, seguimos por aquí. Gracias, José. A vosotros. Bueno, vamos a seguir hablando con... Tenemos aquí una mujer, claro. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días. ¿Cómo te llamas? Gemma. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Gemma, ¿cómo va? Pues de maravilla aquí, esperando disfrutar de lo que es la típica mascleta alicantina. Y nada, muy contentos de que sea aquí en el Pau 5, en este barrio tan estupendo. Y nada, con muchas ganas de disfrutar. Bueno, no sé, me imagino que tú vas a las mascletas al centro de la ciudad. Sí. Con lo cual, el que te lleve en la mascleta, no sé si vives por aquí cerquita. No, yo realmente vivo cerca de donde la hacen siempre, ahí en Lucero. Ah, en Lucero. Pero hoy siendo aquí, pues nada, me he venido aquí a disfrutarla. Bueno, pues ya luego nos contarás a ver qué te parece eso del tema de la acústica, que todo el mundo siempre habla, o hablamos siempre en la prensa. Oye, que es que la plaza de Lucero tiene algo especial. Sí, tiene muy especial para la acústica, pero bueno, esperemos que aquí también suene muy bien, seguro que sí. Muy bien, bueno, está claro que hay menos kilos de pólvora, también este año se ha rebajado con crece la cantidad de pólvora que se va a tirar en Luceros. También ahora, también aquí, sobre todo en el Pau 5 y sobre todo en estas mascletas que se van a ir realizando durante los días y anteriores a los días grandes de las hogueras. Así que este año menos pólvora, pero vamos a ver. Pero aún así se va a disfrutar, seguro. Hay buen ambiente, hay ganas de fiesta, hay ganas de disfrutar.